El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. El infectólogo más grande de Mendoza, el doctor Seguirín Obrero, nos decía, al fin, el turismo sexual se tiene que terminar. Están favoreciendo conductas de riesgo que nos van a llevar a mal muerto. Esto va a invadir y va a terminar infectando a todo el planeta.